Hola, buenos días amigos, espero que estéis bien, como siempre os digo. Mirad, estoy aquí haciendo unos macarrones que están, probad, están súper buenos, como siempre os digo. Mirad, he echado aquí aceite de oliva, he echado media cebolla, he echado cuatro, en mi caso, cuatro puños de macarrones. Vamos a echar, mirad, orégano, que ya he echado antes un poquito de orégano, y la sal, la sal, orégano. Luego ya sabéis que las especies son a gusto, ¿vale? Mirad, un poco de cebolla molida, sobre todo, vamos a echar, mirad, aquí el curry. Ya he echado antes, ¿vale? El curry. Vamos a echar, como veis, muchas especias, ¿vale? Perejil. Y, sobre todo, claro, la barbacoa. Mirad, un poquito de polvitos de estos de la barbacoa, ¿vale? Ya he echado antes más. Y la sal, a gustos. Y les voy aquí a dorar, un ratito les vamos a dorar. Como veis, ya se están dorando, ¿vale? Hemos hecho antes también, ya os digo, la sal. También están muy buenos, probad, están buenísimos, la verdad también, ¿eh? Mira, cuando tengan el puntito ya doradito, los macarrones, les van a subir un poquito el fuego. Mirad, ya veis que ya tienen aquí algunos ya que están doraditos. Pues este es el punto, ¿vale? Para echar ya el agua con la sal. Y luego ya os voy poniendo otro vídeo. Les vamos a terminar, son muy fáciles de hacer. Y la verdad que están muy buenos también, ¿eh? Porque está cogiendo, mirad, como veis, está cogiendo todo el sabor de las especias. El macarrón, por eso lo estoy dorando, porque está cogiendo aquí todo el sabor de las especias. De la cebolla, del ajo, de todo, del perejil, como os he dicho, el orégano. O sea que aquí está todo, mirad. Uy, es que están muy buenos, muy buenos, amigos. De verdad, ¿eh? Muy buenos. Y ahora ya cuando estén muy doraditos, vamos a echar el agua que cueza. Ya sabéis, como ocho minutos, nueve. Cuando veamos, porque cada pasta cueza de una manera. Así que mirad. Y esto está buenísimo. Luego ya, pues, les añadimos luego ya el tomate, unos huevos que voy a cocer también. Y también están así. El que no quiera carne, pues están muy buenos también. Bueno, pues mirad. Ya se están dorando bastante. No sé si lo podéis apreciar. Vale, pues vamos a añadir ahora ya, amigos, el agua. Vamos a añadir el agua, que está muy calentita. Y los vamos a dejar ahí cocido. Voy a echar un poquito de sal. Voy a echar otro poquito de agua. Y nada, pues... Que cuezan y luego os pongo en el siguiente vídeo. ¿Vale, amigos? Venga, saludos. Hasta luego. Hasta luego.